El león en la casa Yo quiero de una vuelta contigo por ahí Vamos a perdernos Que no se entere ni tu maíz ni tu país Vamos a perdernos Toda la gente tan pendiente a nosotros Ya lo sabemos Tírame por el guacén el teléfono Y en la noche nos vemos Yo quiero de una vuelta contigo por ahí Vamos a perdernos Que no se entere ni tu maíz ni tu país Vamos a perdernos Toda la gente tan pendiente a nosotros Ya lo sabemos Tírame por el guacén el teléfono Y en la noche nos vemos Tú me tiras por el guacén y no escapamos Antes de salir en el carro un besito nos damos Porque los cristales tan oscuros Ellos buscándonos, tú te curas y yo me curo Así es que me gusta tenerte like this Fade, tú, fade, tú encima de mí Tú eres la que me hace feliz Tú me amas y yo te amo a ti Yo quiero de una vuelta contigo por ahí Vamos a perdernos Que no se entere ni tu maíz ni tu país Vamos a perdernos Toda la gente tan pendiente a nosotros Ya lo sabemos Tírame por el guacén el teléfono Y en la noche nos vemos Yo quiero de una vuelta contigo por ahí Vamos a perdernos Que no se entere ni tu maíz ni tu país Vamos a perdernos Toda la gente tan pendiente a nosotros Ya lo sabemos Tírame por el guacén el teléfono Y en la noche nos vemos Tú eres mi tipa La mujer que siempre yo esperaba Antes de nacer Apuesto que yo te amaba Porque tú me gustas pila Tú eres mi planta Y yo soy el timón Que agarra esa bola Vamos a ponerlo claro Ella es mía con papeles Y dile a la suegra Que no hagas que me revele Antes que yo me la robe Yo quiero de una vuelta contigo por ahí Vamos a perdernos Que no se entere ni tu maíz ni tu país Vamos a perdernos Toda la gente tan pendiente a nosotros Ya lo sabemos Tírame por el guacén el teléfono Y en la noche nos vemos El león en la casa Abusando Oye, Dominic Anthony La Parra DJ Sandy Michael Lernesio Cache produciendo Yo quiero de una vuelta contigo por ahí Vamos a perdernos Que no se entere ni tu maíz ni tu país Vamos a perdernos Toda la gente tan pendiente a nosotros Ya lo sabemos Tírame por el guacén el teléfono Y en la noche nos vemos El león en la casa El león en la casa Tírame por el guacén el teléfono Tírame por el guacén el teléfono